28 de febrero. Muy buenos días, queridísimos hermanos, buenos días, ¿cómo están? Yo aquí muy agradecido con mi Dios por el don de la vida, por poder abrir mis ojos a las maravillas de su bondad, de su misericordia. No me abandones, Señor Dios mío. No te alejes de mí. Ven deprisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. Cuando vuelto hacia ti de mi pecado, iba pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado. Cuando, pobre, volvíme a ti humillado, me ofrecí como inmundo por diosero. Cuando, temiendo tu mirar severo, bajé los ojos, me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados y ahogarse entre tus lágrimas divinas la triste confesión de mis pecados. Llenóse el alma en luces matutinas y viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Amén. Oye, Jeremías, es perseguido. Hay que tomar cafecito para poder soportar esta situación que le pasa a los verdaderos profetas. Dicen sus enemigos, vengan, vamos a atenderle un lazo, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio ni inspiración al profeta. Vengan, ataquemos lo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Así es, este es parte del añadido que trae el profetismo a la evangelización. Y hay algo adicional que muchas veces los ataques son, digamos así, simplemente por predicar la verdad. Y también incluyen la posibilidad de que el profeta falle. Y entonces sí, ahí está la mano juzgadora, el dedo amenazador, siempre. Jeremías se queja ante Dios, Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. Él siente temor. Es un ser humano. ¿Acaso se paga bien con mal? ¿Por qué me tienen que hacer mal si yo estoy haciendo el bien? Han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera y así me pagan. Claro, Jeremías, yo te entiendo perfectamente. Eres un ser humano, pero Dios no te faltó. Ahí está la otra parte. Dios nunca nos falta. Sácame, Señor, de la trampa que me ha entendido. Es que eso le pasó a Jesús, pues. Ya vamos a leer hoy el anuncio, uno de los anuncios de la pasión. Camino hacia Jerusalén. Jesús sabe, está plenamente consciente que todo lo que él hace va a terminar en una conspiración contra él que va a terminar con el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Por eso, hoy, Señor, la victoria es tuya. Oh Cristo, tú reinarás. Oh Cristo, tú nos salvarás. El verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. Hermanos, la cruz de Cristo nos muestra el amor de Dios. Sabemos que Dios nos quiere, su amor por Cristo nos dio. Victoria, tú reinarás. Victoria, tú reinarás. Oh Cristo, tú nos salvarás. Extiende por el mundo tu reino de salvación. Oh Cristo, tú reinarás. Oh Cristo, tú nos salvarás. Oh Cristo, tú nos salvarás. Oh Cristo, tú reinarás. Oh Cristo, tú nos salvarás. Oh Cristo, tú reinarás. Oh Cristo, tú reinarás. Oh Cristo, tú nos salvarás. La cuaresma nos hace aterrizar en el verdadero significado del reinado de Cristo que entra a Jerusalén para ser condenado, crucificado. En ese camino hacia Jerusalén les anuncia esa pasión que va a sufrir a sus discípulos. Y cuando habló de ese reino, la madre de los hijos de Cebedeo, de Santiago y de Juan le hizo una solicitud. Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Como toda madre quiere el bien y ubicar a sus hijos en una buena posición. Y aquí aprovecha Jesús porque hay enseñanzas grandes. Ustedes no saben lo que piden. Porque lo primero es que si son capaces de beber ese cáliz que yo he de beber, es decir, de pasar por la misma, el mismo sufrimiento condena y cruz. Y ellos dicen así muy heroicamente, con buenas intenciones, si podemos, sin entender tampoco. Todavía muy bien de qué se trata cuando uno tiene que dar la vida. Y Jesús riposta, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí conceder. Es a mi padre, él lo tiene reservado. Y una vez más va la enseñanza. A los otros diez estaban indignados. Yo no creo que es porque pensar igual que Jesús, sino porque se les adelantaron pues los otros la petición de que estuvieran uno a la izquierda y el otro a la derecha. A lo mejor ellos anhelaban lo mismo. Y Jesús le dice, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan. Hombre, oye Jesús, ¿cómo es eso? Estabas clarito, ¿no? Como ha sido casi siempre. Que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. Que el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. La misma enseñanza de ayer también en la palabra. Que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que quiera ser el primero, que sea su esclavo. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Ten clarito esto, Roberto. Tú no has venido para que te sirvan, sino para servir y a dar la vida por los demás. No hay, no hay otro camino. Está muy claro el evangelio. Está muy clara la enseñanza de nuestra fe. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar ese duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Concede, Señor, a todos tus siervos la abundancia de tu protección y de tu gracia. La salud del alma y del cuerpo. La plenitud de la caridad fraterna, Señor. Que seamos plenos en la caridad. Y haz que vivamos siempre entregados a ti, confiados en ti, Señor. Y que ninguna prueba, ningún momento difícil nos haga dudar de tu amor, de tu presencia que nos acompaña siempre. Hoy confieso que es la misericordia del Señor la que me salva. No puedo esperar que todo el mundo hable bien de mí. Eso no es el camino. No puedo pretender que todo me salga bien. ¿Por qué? Porque así no fue el camino de los profetas como Jeremías hoy nos dice. Pero deseo todo bien que no se haga mal a nadie, ni a los profetas, ni a los pastores, ni a los sacerdotes, ni a nadie. Te deseo mucha salud física y espiritual. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.